Soy Federico Domínguez Fontán de Cocina Fontán en San Carlos de Bariloche, Argentina. Llevamos tres días en cervecería Saica aprendiendo y aportando un poquito de lo que nosotros hacemos. Pasó en viga hoy al mediodía por aquí por Saica. Saica presentaba su cerveza, una cerveza de primer nivel, de alta categoría. Y nosotros teníamos el desafío de acompañarlo con una comida cervecera al nivel de Saica. Bueno, mi nombre es Cristiano Barzúa, soy campeón nacional argentino de la pizza en la manada. Y hace cinco días estaba en Parma, Italia, compitiendo con los mejores piseros del mundo. Hoy me toca estar en Saica haciendo pizza y la verdad que es un placer enorme que me haya llamado. Hola, soy Milka Iglesias, cocinera de Argentina y hoy nos encontramos acá en Saica con en viga. Un encuentro que nos junta y nos reúne para poder mostrar distintos emprendedores y productores de acá de Chile. Vinimos a compartir con unos genios haciendo unas pizzas y tomando la mejor cerveza de Chile. Bueno, estamos hoy día finalizando este tremendo evento en viga internacional que hoy día está en la comuna de Los Lagos y acá en Centro de Eventos Saica. Estamos orgullosos de este tremendo equipo de gente, chefs, cocineros de toda Latinoamérica, de Costa Rica, de Venezuela, de Perú, de Argentina, de Chile. Unidos por la gastronomía y sobre todo por la cerveza. Así que todos invitados a venir a conocernos, a seguirnos en nuestras redes sociales en saica.cl. Así que muchas gracias y muy felices y muy contentos por lo que ha ocurrido hoy día acá en Centro de Eventos Saica.